La sostenibilidad es un elemento clave para la internacionalización hoy en día. Vemos que los compradores están altamente informados acerca de todos los problemas que existen en el mundo y de hecho que quieren contribuir a reducir estos impactos ambientales. Ya no solamente hablamos de vender productos, sino de qué más acompaña a ese producto. Y ahí es donde entra la sostenibilidad como un atributo de valor de las artes portables. Leal empieza la posibilidad de entrar en un proceso de mejora continua y le va a dar este elemento diferenciador a los mercados internacionales y por el lado comercial les puede permitir estar en el mercado y recibir un mejor precio por sus productos. Si nos vamos a lo largo de la cadena de valor, vemos el impacto hacia atrás, hacia las comunidades en general, hacia los mismos proveedores, hacia la empresa en general, inclusive hacia todos los grupos de interés de la empresa. El tema regulatorio, el Pacto Verde Europeo sobre todo, está trayendo muchos retos para las empresas peruanas. La implementación de cómo hago esto parece difícil, porque obviamente son a veces temas que no se conocen y que se necesita mucho de gestión de conocimiento, pero esto les va a permitir a las empresas desarrollar mecanismos para no solamente estar ordenadas, sino también para cumplir con todos los aspectos de lo que son el tema social y ambiental. El modelo de negocio tiene que incluir una propuesta de valor y esa propuesta de valor debe ser enfocada en la sostenibilidad. Lo que hay que hacer es adaptarse para cumplir la parte comercial, pero también como conducta empresarial responsable. Nosotros en Romperu, con el paquete de programas que tenemos en sostenibilidad, podemos apoyarlos.